Desde la ciudad del progreso, departamento de Lloro transmite HRVX, Radio Perla quince noventa AM, con noticias, deportes, y la programación más variada del dial, quince noventa, Radio Perla. Radio Perla quince noventa AM, también transmite, transmite, vía internet, nuestra dirección, www.radioperla.com La nobleza de un pueblo se mide por su gratitud. Gracias a Dios por habernos mandado a Micheletti, y gracias a Micheletti por haber salvado a Honduras. ¡Que Dios bendiga a Honduras! ¡Que Dios bendiga a todos sus ciudadanos! ¡De Honduras! ¡De Honduras! ¡Que los hombres volverán a ser hermanos! Incremente sus ventas, sus ventas, anúnciase con nosotros. Veintiséis, cuarenta y ocho, trece, trece. Radio Perla, tu inversión segura. Ahora Radio Perla, con más potencia, más potencia, para mayor cobertura. Siempre en la frecuencia mil, mil quinientos noventa. Manteniendo el primer lugar en la audiencia. Radio Perla, donde quiera que estés. Radio Perla, quince noventa AM. También transmite, transmite, vía internet. Nuestra dirección, www.radioperla.com Desde la ciudad del Progreso, Departamento de Lloro, transmite, HRVX. Radio Perla, quince noventa AM. Con noticias, deportes, y la programación más variada del dial. Quince noventa, Radio Perla. Radio Perla. Radio Perla. A air en el estatuto. Radio Perla. Radio Perla. Radio Perla.